Imagínate tú que yo creo que en el tryout que yo fui en Dominicana fueron 29 de 32 organizaciones. Yo creo que yo me preparé psicológicamente y tuve una de mis mejores exhibiciones porque yo sabía lo que contaba. 92 millas sostenidas, creo que tiré 3 ceilings, 35 picheos creo que fue en 3 ceilings, jugué, o sea, en vez de jugar a 3 saos fueron a 4, creo que tiré 26 strikes y 9 bolas, creo que fue, 26 strikes y 9 bolas. O sea, yo estaba excelentemente bien. Estaba con Jaime Torres, la organización de los Doyers, cuando aquello estaba, como que Mike Brito interesaba, pero había un, creo que el General Manager de ellos vino directamente, Logan White. Logan White. Y me dijo con estas palabras, no te faje más con nadie, me voy a poner, me voy a ajustar con tu, con tu, con tu agente. Para que nosotros nos arreglemos. Fui entre otros. Ajá. Para que nosotros nos arreglemos. O sea, ellos, cuando yo firmo con Oakland, que firmo por un contrato de líder menor, que a mí me dieron 12 mil dólares para firmar, y me dieron, me daban, además de mi salario, 11, 8 mil 500 por encima. Es decir, no me acuerdo cómo se, cómo lo cuadraron. Un explico de eso que se llama, ¿correcto? Yo creo que yo, bueno, tuve que lanzar con el I6 para que ellos vieran que yo estaba bien. Tuve que tirar dos veces cada cinco días para que ellos vieran que yo tenía la recuperación, que es la velocidad. Pero a mí me daban 750 mil dólares. Los cox le daban a hacer 200 mil dólares porque firmaron a más. Entonces, ellos lo que querían era que yo llegara con ellos y que ellos se iban a ajustar conmigo, que me iban a hacer un contrato, que me iban a dar eso de signing bond y me iban a meter en el foramen roster para que yo lanzara con ellos. Se le demoran los papeles, la agencia libre, nos vimos allá, mi hermano. Todavía me acuerdo como si fuera hoy, le estaba diciendo, nos vimos en el complejo de los Reyes de Tampa, que ahí agradecíamos a Carlos Alfonso, que de la Isla de la Juventud, era el director internacional de los Reyes de Tampa ahí. Tuve la oportunidad de darte un gran abrazo a ti y a hacerla ahí. Ustedes estaban en la mejor forma del mundo y tú todavía no habías firmado. ¿Por qué se demora la opinión de Jair Martín en las palabras tuyas? ¿Jair Martín en firmar? Yo creo que yo me demoré lo que quiso mi abogado, que yo me demorara. ¿Por qué? Porque él estaba ajustando algo que yo no sabía que era. ¿Se impacientó Jair Martín? ¿Cómo es? No me impacienté hasta el momento que le dejé saber a él de que ya yo estaba, que mi tiempo estaba caminando. Yo no quería que me dieran, yo quería que me pusieran donde hay. Yo me entero cuando yo firmó con, cuando yo firmó con el Licei, que me dieron 7000 dólares y todo el mundo le estaban dando 1000 y 2000. ¿Así que tratan como un veterano de Grandes Líos, hermano? Ronnie Belián me dice a mí, Ronnie Belián me dice a mí. A Ceres, como nos dicen a nosotros. A Ceres, ¿correcto? A Ceres, ¿que tú has aquí todavía? A mí me pusieron en el puesto de Guardo Jiménez y yo creo, no me acuerdo, si creo que fue 4 y 3, 4 y 2. Y el novio mío fue a dos puntos y pico. ¿Qué tú has aquí todavía? Yo no, estoy esperando por mi abogado. Él fue uno de los que me dijo a mí, si estás esperando por tu abogado, me parece que estás perdiendo tiempo. Ahí, evidentemente, vamos a hacerle un repaso a nuestros seguidores y ahora yo que te tienes algo que queremos recordar. Ya él no firma, increíblemente a él en República Dominicana, ya él Martí no firma. Ya Ceres se sigue demorando, pero ya él, después de haber tirado con los tires el Licei, llega o le ofrecen un contrato en los rojos del aire de Veracruz. Y antes que lleguemos ahí, antes que llegue a él Martí, suceda un incidente, despidieron a Víctor Mesa y a todos los entrenadores del aire de Veracruz que estaban por Cuba. Porque alguien, que algún día lo quiero saber y si tú lo sabes me lo vas a decir, del Inder le dijo a los rojos del aire de Veracruz que no podían contratar a esta Gloria, a este hermano mío. Porque era un desentor. ¿Quién es ese? ¿Quién fue a decirle a José Antonio Manzú Beltrán que usted tuvo placer, igual que yo? Yo trabajé para él y tú también porque él pagaba nuestros cheques. Pero que es un tipazo, un hombre a todas que le vas a decir a Manzú que no te podía contratar a ti, a él Martí. Bueno, yo lo único, lo único que te puedo agregar a eso es que no me acuerdo que haya estado Víctor muy conforme con la decisión, pero que se lo dijeron. ¿Quién es lo que perdió el trabajo? Exactamente, pero se lo dijeron de, de la, de Boca, de que fue Higinio que fue el que arregló el contrato con ellos. Dios mío, verdad. Higinio todavía, todavía sigue dando vuestros y poniéndote el dedo. Entonces, el amor que él sentía por mí yo no lo entiendo porque imagínate tú. Pero, ¿de dónde tú crees, Yadel? ¿De dónde tú crees? Porque Higinio sí le ha hecho estas cosas electrodomésticas, como dice, como dice, a todo el mundo. Él le ha puesto el dedo y ha destruido y para mí Higinio Vélez es la persona que más daño le ha hecho al mejor cubano, pero de aquí a China. ¿Por qué tú crees que Higinio, tú sabes, la tenía, la tenía tanto con Yadel Martí? Ya no hay momento ni para preguntarle ni quisiera. Es eso, es eso, es eso. Pero por mucho tiempo me hice yo la misma pregunta. ¿Qué le hice yo? Es válida. Yo quisiera, yo quisiera agregar algo. Higinio no era malo conmigo. Higinio era malo porque él era malo. Con todo el mundo, correcto. Ahora, ¿por qué yo? Yo no logro entender que tú seas capaz de limitar a un trabajo que está haciendo Víctor Mesa, que tú lo pusiste ahí porque Mansur le dijo, esto no tiene que ver con ustedes, eso no tiene problema, eso es otra historia. Él no entendió eso. Gracias. Gracias. Gracias.